Sin duda, hoy vamos a hablar de uno de los inventos más maravillosos del hombre. Estoy de acuerdo. El chocolate. Se puede untar, comer, chupar y embellecer. Además. ¿Verdad? Para el arte culinario, para el arte afrodisiaco. Y para la belleza. Y para el sabor, uno de los sabores más ricos que puede sentir la boca es el sabor del chocolate. Pero ahora nos vamos a la piel. Exactamente. ¿Qué te parece? Y vamos a ver la cápsula que nos tiene nuestro experto Juan Carlos Frank. A ver qué beneficio nos trae. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Yo soy Juan Carlos Frank. Mil gracias por sus e-mails, porque gracias a ustedes estamos haciendo esta sección. Y ahora, ¿qué les parece? Que vamos a hidratar el cuerpo con envoltura de chocolate. La chocolaterapia es, desde tiempos milenarios, uno de los tratamientos más, más ricos para hidratar y humectar la piel, ya que venimos de vacaciones y la piel a lo mejor está un poquito deshidratada. Así que, ¿qué les parece? Si vemos el paso a paso, no se muevan de ahí, que esto va a estar delicioso. Pues, ¿qué tal, amigas? Estamos aquí con Fernanda, nuestra cosmiatra en Model R Spa. Y ahora que venimos de vacaciones, la playa, bueno, cualquier lugar donde el sol nos toque la piel, Fernanda nos va a recomendar un tratamiento a base de, mejor que lo diga, ya que nos sugieres para nuestra piel que se mejore. Después de ese bronceado, les recomendamos un tratamiento que es una envoltura de chocolate. La envoltura del chocolate. Y el chocolate, ¿cómo viene? ¿Cuáles son sus propiedades? El chocolate trae lo que es el cacao y el cacao lo que te va a hacer es hidratar. O sea, sí son los nutrientes originales del chocolate, el cacao. Sí, sí trae cacao. Obviamente no es el cacao comible, pero sí trae activos cosméticos y aparte el cacao. Y también huele delicioso a chocolate. Delicioso. Fernanda, querida, ¿cuál es el primer paso que estamos viendo para preparar la piel? Una exfoliación. La exfoliación lo que va a hacer aquí es retirar las células muertas. ¿También es de chocolate que lleva? Sí, lleva chocolate, es cacao. ¡Qué maravilla! Pero este exfoliante hace que la piel muerta, la célula muerta, se elimine y entonces la piel esté preparada para esto. Sí, para que posteriormente podamos aplicar la mascarilla y penetre mucho mejor. Y esta mascarilla, ¿qué es lo que contiene? Contiene chocolate en polvo, sábila y centella asiática. ¡Fantástico! Y todo esto lo preparamos, ¿con qué lo aplicas? Con una espátula. Espátula especial que es obviamente desechable y completamente de uso para esa clienta que viene, ¿no? Sí, efectivamente. Para cada clienta tienen su propia espátula. Es que es muy importante porque muchas veces las personas que no han ido nunca a un spa creen que se lavan los productos y no, son desechables completamente. Después, ¿qué pasó bien? ¿El envoltorio? ¿La envoltura? Sí, posteriormente después de aplicar toda la envoltura en el cuerpo, se aplica la manta térmica, se conecta y genera calorcito. Este calor pues le va a ayudar a penetrar mejor el producto. Y esto de alguna manera o totalmente nos ayuda a que cuando venimos con un bronceado precioso, nos perdure más. Lo que pasa es que cuando vienen de un bronceado, la piel está muy deshidratada y por medio del chocolate se va a hidratar. Con la sábila vamos a calmar la descamación o que vienen con la piel al rojo vivo. Entonces calma y la centella asiática lo que va a hacer es ayudar a la circulación. Este tratamiento, ¿tú lo recomiendas combinado con otro tratamiento o cuántas sesiones recomiendas para que verdaderamente la piel esté súper hidratada? Por lo menos una vez a la semana. Una vez a la semana, totalmente. Pues qué maravilla, vamos a seguir viendo paso a paso este ritual de belleza a base del chocolate de tiempos milagros. Que además aquí en México tenemos un extraordinario chocolate. Fernanda, ¿y en qué casos tú no recomiendas este tratamiento de envoltura de chocolate? Cuando la piel viene, ¿en qué situación no la recomiendas? Cuando son alérgicos al chocolate, ahí sí no se puede. O la piel que venga demasiado irritada por el sol, tampoco. Tampoco. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? ¿Se irrita más? Sí, puede causar una alergia. Bueno, totalmente. Entonces, es muy importante. Ahora, yo tengo una pregunta que se me antoja, ¿verdad? ¿El mismo tratamiento, la mascarilla, se puede aplicar en el rostro o no? Es un tratamiento completamente diferente. Para facial tenemos un facial específico de chocolate, ya que los activos sí varían. Y el de corporal es un poco más fuerte. Y el de facial tendría que llevar activos más suaves. Además, ¿lo aplicas de otra forma, con otros utensilios, el del rostro? Sí, claro. Con espátulas especiales para el rostro, igual que brochas faciales. Totalmente. Pues bueno, definitivamente. En la espalda, por ejemplo, cuando muchas veces el bronceado es diferente al de la parte del frente del pecho, ¿cómo se hace este tratamiento? ¿Se espera un momento y después se vuelve a retomar con la mascarilla y con el exfoliante? No, por ejemplo, cuando es la envoltura corporal, es en todo el cuerpo, como lo acaban de ver, y después sería el facial, pero en el cuerpo es en todo el cuerpo, espalda, abdomen, piernas, brazos. Perfecto. Y para terminar, ¿qué nos recomiendas después de este tratamiento que uses en tu casa? ¿Algún hidratante especial? Sí, tenemos una crema corporal de chocolate que va con este tratamiento para que sigan hidratando su piel en su casa. Perfecto. Pues no se diga más a disfrutar de Model Art Spa aquí en la Roma Condesa. Pues, ¿qué les pareció? Ya ven que el chocolate, la envoltura de chocolate, la chocolaterapia, es verdaderamente uno de los tratamientos más ricos en hidratación, en humectación para tu piel. Y no solamente para el vientre, la cintura, los brazos, las piernas, en cualquier lugar. Gracias a Fernanda, nuestra cosmiatra, que nos llevó de paso a paso. Así que yo les agradezco muchísimo que se den un día de spa aquí en Model Art Spa. Y encantado de la vida que nos estén acompañando aquí en Tu Belleza Es. Y no se muevan de aquí. Regresamos al foro.